Hola que tal, soy Leon002 y en esta ocasión les vengo a mostrar como desbloquear dos logros en el mapa clásico de coagulación. Esto se puede hacer tanto en matchmaking como en una partida personalizada. Primero que nada nos tenemos que ubicar en la base roja, y una vez aquí nos dirigimos a estas rocas de aquí. Y ahora, para desbloquear el primer logro tenemos que quedarnos en esta piedra y verla. Si lo pueden notar, se alcanza a apreciar una especie de cara sonriente, un tanto perturbadora por cierto. Entonces en mi caso yo me tuve que pegar completamente a la piedra para que me pudieran desbloquear el logro. Ahí está, logro desbloqueado, ¿por qué tan serio? Ahora, para el segundo logro nos tenemos que dirigir hacia la cueva que está de este lado. Pueden llegar con el teletransportador o bien caminando, como sea. Entramos y nos vamos a la parte de arriba. Aquí veremos esta apertura. Y a la izquierda podremos alcanzar a leer una especie de letra o un graffiti que dice Not Sid was here. Entonces, para desbloquear el logro tenemos que hacer el mismo procedimiento. Tenemos que verlo. Y como antes yo me tuve que pegar a la pared para que me pudieran desbloquear el logro. Ahí está. Logro desbloqueado, pintado de Sid. Y bueno, eso es todo por este video. Dos logros bastante fáciles que seguramente los veteranos de Halo podrán recordar perfectamente. De mi parte eso es todo. Yo soy Leon002. Y aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!